Estamos con el de la barba, que está tirando la casa por la ventana, dígase algo. No, ustedes saben que yo soy una persona que a mí me gustan los negocios, porque yo siempre he hecho negocios. Pero yo soy una persona que he pedido destino. Yo no sé qué es lo que me ha pasado, yo me he puesto loco con toda esta computadora. Yo tengo una de dos como de 20 máquinas, que las estoy vendiendo todas, a precios especiales. ¿Para qué? Para que por lo nuevo tenga computadora, todo el mundo, everybody. Computadora a 2.900 pesos y 3.000 pesos, máquinas completicas, solamente enchufladas y corrientes. Y ya están dándole a lo que es. ¿Qué te lo digo para acá, ustedes a mí? Oiga, que se viene a buscar a la de. Alguien dice que yo me hace mi tarea, esto es todo. De lo que está yo, de la barba, para yo, ¿verdad? Eh, guau, guau, ya eso quedó bien, porque yo doblé tres caballanes, ya eso quedó bien. Dale para allá, especiales en computadora, por lo nuevo somos todos y no hay que hablar. A los ames, al novio.